Me sobran tantas ganas para hacerlo como quiero Esta vida me refiero y un camino es el esmero de mis pasos Esos que le pido a Dios que no sean tan escasos Que me dio un camino largo, voy a correrlo como un galgo Y si me caigo, me levanto caballero Porque sé que adelante todavía queda algo Porque aún cada mañana miro al cielo en mi ventana Y lo único que pido, Dios cuida a los míos Dame más paciencia, conciencia, cuando dentro me cargo Cuando por dentro ardo, que hasta la palma de Ricardo Tuvo un dardo que aguantar un día y de eso se trata la vida De luchar, de joder, de morder, por un micro de custodio Y compito por lo que amo y te juro Yo no paro hasta disputar el podio, men Un día en mi vida es remar contra marea Aunque tenga yo que regresar a las galeras Un día en mi vida es levantar mi luchar Un día como hoy, he de morir o he de ganar Un día en mi vida es sonreír a la mañana Como si fuera último día en mi condena Un día en mi vida es levantar mi luchar Un día como hoy, he de morir o he de ganar Igual cuando las cosas no van muy bien Y piensa que es mejor darle pa' atrás Quizás sea bueno respirar profundo La gloria es pa' los que arrancan desde atrás Igual cuando todo va de maravilla Y piensa que lo han logrado todo Quizás sea bueno mirarte al espejo Recuerda que aún son las mismas Son las mismas cuando mamá tenía que ir a trabajar Mismas cuando todo era puesta arriba Mismas con los 17 en el barrio Sigo un sol en el bolsillo reventando de ilusión Mismas con las que se crea un imperio Mismas con las que se gana una guerra Mismas son las mismas Las mismas gana con las que lo voy a hacer Y si quedan 24 horas solo de mi tiempo Estaría parado rimando la vida en el viento Intentando que no me adormezca nada del corazón Intentando que en un minuto salga la canción Y si yo cayera en la acera Treparía yo sería, creería en miseria El tiempo la razón daría Que no importan mil adiós en la razón Importa un segundo si se enciende el corazón Son las mismas cuando mamá tenía que ir a trabajar Mismas cuando todo era puesta arriba Mismas con los 17 en el barrio Sin un sol en el bolsillo reventando de ilusión Mismas con las que se crea un imperio Mismas con las que se gana una guerra Mismas son las mismas Las mismas ganas con las que lo voy a hacer Un día en mi vida es remar contra marea Aunque tenga yo que regresar a las galeras Un día en mi vida es levantarme y luchar Un día en mi vida es levantarme y luchar Mismas con las que se vea Gracias.